Ya sea que quieres jugar para hacer misiones en este modo y no perder copas aquí, o puede que quieras jugar para divertirte en este modo o para ganar los desafíos, te traigo la mejor guía para jugar de la mejor manera a serio, incluso con randoms. Así que si quieres hacerte una subida de copas aquí como se hacía en los mapas de la comunidad, quédate para ver este video. Primero lo que debemos de saber es que aquí lo más importante es el control del área para que podamos agarrar tornillos sin problemas, así que por eso usa personajes de control. Esto es debido a que con personajes de este tipo se puede ganar la partida, la selección del personaje dependerá del mapa, de preferencia debe ser un personaje que pueda asistir a las demás líneas como los lanzadores o Mr. P. Un detalle es que cuando juegues estando solo procuras siempre irte por la línea de en medio para tomar el control del centro, y una vez tomes el control asiste a las demás líneas sin descuidar la tuya, pero esto es ocasional, depende de que tan buenos sean los randoms aliados. Esto no significa que no puedan haber tanques, lo antes mencionado fue porque es lo más recomendable, o al menos bajo mi punto de vista, lo digo por el hecho de la asistencia ya que aquí es clave el trabajo en equipo. Pero ¿cómo puedo aprovechar o detener a los robots entonces? Tranquilo, que es lo que te diré a continuación. Este caso es un tanto curioso, es el robot más débil, por lo que puede ser el más fácil de detener, pero también puede ser el que marque la diferencia entre ganar y perder. Me explico. Cuando se ataca con el primer robot, puede que el otro equipo se enfoque tanto, pero tanto en detener al robot que llegan al punto de perder el control del terreno. Y en algunos casos resulta imposible retomarlo, por lo que es por eso que puede ser decisivo, pero tranquilo. En caso de que este robot sea armado en contra tuya, tú debes de decidir si atacar o defender, es decir, si atacar al robot o a los enemigos. Esta decisión se toma si eres un tanque, pues optas por la opción de atacar al robot y si no eres un tanque, te vas hacia los enemigos en contra de ellos. Esto último puede aplicar para los tres robots. Dicho esto, pasamos con lo siguiente. Si un equipo va perdiendo con una ventaja un tanto amplia, con este robot se puede remontar, ya que puede ser más difícil de detener, pero igual puede detenerse. Por lo que si en dado caso que hayas perdido el control, puedes armar el segundo robot para retomar el control de la partida y así aumentar las posibilidades de ganar. Con este robot lo que tienes que hacer es ir a por la torreta enemiga, en caso de que sea armado por tu equipo. Es decir, que debes de ir a por todo para ganar, ya que no hay cuarto robot, además de que este es el de mayor nivel, por lo que puede remontar toda una partida. Este tercer robot, un ejemplo, es que si vas perdiendo por un alto porcentaje, con este puedes remontar e incluso ganar la partida. Si se arma en contra tuya, debes de luchar hasta que se termine la partida. Lo malo de esto es que las posibilidades de ganar la partida contra el tercer robot se reducen, por lo que debes de darlo todo, excepto si ya se tenía mucha ventaja en cuanto a daño. Por cierto, si te gusta este tipo de contenido y te estoy aportando valor, puedes suscribirte para no perderte este tipo de información. Esto para que te vuelvas un pro en Brawl Stars y de paso compártelo con alguien que también quiera mejorar. Dicho esto, continúo con el video. Para lograr tener el control del terreno, debes de aprovechar los puntos fuertes de tu personaje. Un ejemplo es que si eres un francotirador, aprovecha todo tu rango y derrota a tus enemigos o llévalos hasta su base y no los dejes salir, sin descuidar tu línea. Ante las situaciones adversas, necesitarás la ayuda de tu equipo para que cada uno vaya contra el brawler más fácil de derrotar o que todos se vayan derrotando al equipo de uno en uno hasta tomar el control absoluto de la partida. Y si se juega con randoms, en este caso debes de ganar tu línea, es decir, que debes de ganarle al rival que te toque enfrentar en la línea y una vez le ganes, debes de ayudar a tu compañero de al lado sin salirte de tu línea. Por eso es la sugerencia inicial de los lanzadores o Mr. P, si eres el de la línea central, debes de ser el más avispado de los tres, porque vas a tener que ayudar a tus compañeros a que no pierdan su línea, aunado a que también debes de cuidar la tuya. Para mantener el control debes de evitar que tus enemigos salgan de la base atacándoles, si haces esto adicionalmente harás que no puedan agarrar tornillos y por lo tanto no podrán armar ni un solo robot. En resumen, lo que debes de hacer aquí es simplemente ganar tu línea y una vez la ganes, ayuda a tus compañeros sin salir de tu línea, esto para no perder control. A todo esto, ¿te has preguntado que tan importante es agarrar el primer tornillo del mapa? Si es así, te tengo la respuesta, no importa. Como habrás podido ver, aquí lo más importante es el control, por lo que el primer tornillo puede pasarse por alto. Es verdad que uno puede agarrarlo y tener el control a la vez, pero si está más cerca del enemigo que de ti, procura no arriesgarte tanto, a no ser que tú seas agro y el enemigo sea malo en cuerpo a cuerpo. Por último, los mejores personajes para este modo. Como había dicho previamente, la selección del personaje depende del mapa, pero hay unos personajes que sin importar el mapa resultan muy útiles para este modo, ya que cuentan con características que les permiten rendir mejor en asedio. Nota que esto es según mi criterio. Así que si quieres ver cuáles son, estad atento. Si quieres saber las jugadas que se pueden hacer con estos brawlers y además de ver quiénes más pueden entrar en el top, suscríbete para que no te pierdas el video. En resumen, los puntos de este video fueron Número 1. El control es muy importante. Para ello recomiendo personajes de control. Número 2. Aprende a defenderte de los robots y a cómo usarlos para ganar el control y la partida. Número 3. Mi top de personajes para asedios son Como nota adicional, puedes dejar que en algunos casos el equipo rival arme el segundo robot para ganar la partida, pero antes debes de asegurar lo siguiente. Estar a la par de tornillos Esto debido a que tras defender bien el robot y retomar el control del terreno, tendremos una enorme ventaja con respecto al rival y le será muy difícil remontar, por lo que la victoria puede ser tuya. Solo recuerda en lo confiarte Deja un buen like si te ha gustado, comparte el video con alguien más que le pueda ser útil esta información y esto ha sido todo de mi parte por ahora. Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!